Es distinto, es un crack también, se puede llamar crack en el ciclismo, pero tanto uno como otro es que son espectaculares y aunque no estén ellos en estos momentos ahí en cabeza los que van, están dando a la carrera pues un algo que no sabemos lo que va a pasar todavía y entonces ahí puede aparecer el de las iniciativas de antes, de esos corredores del carrera que comentaba Osvaldo me parece que era que decía que podía tomar esa parte de ellos como, no sé, como personal y mirar a ver lo que podía pasar pero todo como tenemos que verlo pues es sensacional siempre y espectacular Mala noticia porque había un grupo de 7 con 3 carreras, un segundo grupo de 5 donde iba el español Enid Barrutia y un sprinter que ganó ayer Nicola Minali, acaban de ser absorbidos Síguete Javier, va todo el equipo español, o sea, iba en primer lugar Arsenio González, luego Mauleão, luego el italiano Noeli después me parecía, bueno, Gonzaga y luego Mauleão, o sea, por lo tanto los 3 españoles que tiene Tony como grandes ayudantes estaban ahí tirando el grupo para dar caza a los que van por delante Sí, otro dato Osvaldo, aunque creo que había un error porque habían tomado tiempos antes hablaban de 40 y tantos segundos y luego 12 de un grupo seguidor, ya solo hay un grupo en cabeza que son estos 7 corredores y el pelotón que ha reducido muchísimo están a 40 y tantos segundos, Udo Bols se quiere marchar y no me extrañaría no me extrañaría que aunque parecía que podían llegar a meta, sean cazados estos 7 corredores porque el pelotón se los está comiendo Y es que ha empezado a trabajar Mapei, era lo que decíamos, la máquina azul ahora no son las manchas amarillas porque no es su terreno pero en este caso la máquina azul de Mapei sí que se ha puesto a trabajar un equipo prácticamente español porque muchos de sus hombres son españoles su director deportivo también lo es, ha empezado a mover esos pedales y hemos visto como rápidamente la diferencia que tenían con esos 5 hombres que marchaban persiguiendo a este grupo que tenemos en pantalla, pues rápidamente han disminuido me da la impresión de que no van a tardar demasiado tiempo si siguen a esa velocidad Mira, este es un detalle malo, el que haya pasado el coche de Shimano que es el que en estos casos colabora con los jugados el que este coche haya pasado quiere decir que ya hay menos de un minuto se está aproximando mucho el equipo de Tony Rominger que por otro lado, como consiga llegar a esta ciudad pues con posibilidades no sería nada extrañar que lo intentara Seguro, ahí está porque Rominger ahora quizá está luchando más que por reducir la diferencia porque le inquiete a alguien que solo le inquiete a Udo Bols y evidentemente no estaba atacando la Maglia porque él sabe que si llegan en grupo se lo va a jugar con los que se lo jugó hace dos días con Fondries, con la gente que es especialista en una subida con porcentaje del 8% en el último kilómetro Nos vamos nuevamente a publicidad y estaremos de inmediato cuando dejamos a 7 hombres en cabeza tres de ellos del carrera, hombres que no cuentan por la general salvo el alemán Udo Bols y a un minuto el pelotón encabezado por cuatro mapeis tres de ellos españoles con Tony Rominger justo... ...y como siempre se pasa cuando la natura davanti se hace sostenida y son muchos atletes que se sgancian era un zagio en precedencia, un testa aquí está cominciando el trato de discesa hacemos un flash con Crosa para ver un poco que cosa está sucediendo por ahí davanti al grupo ¿Cuáles son los humores? ¿Cosa podemos prevenir por esta parte final? como hemos dicho, muy, muy pericolosa Giacomo... Guarda, tú dicevamos de esta salida presa a buena velocidad ma neanche poi così trascendentale un elemento per quanto Posnetti abbia fatto che sottolinea quello che stavate dicendo è Cipollini che proprio nelle posizioni iniziali ora c'è un taga che fa l'andatura dicevo prima che dopo aver lavorato molto Noé, Nandello e Tappi ora si stanno facendo avanti con gli detti pretoriani di Spagna di Rovinger per il resto a Rovinger tutti gli altri compreso Cipollini ora non so dicevamo prima del Bosco e purtroppo riguarda la difficoltà della discesa oltre a quelle naturali asfalto, curve, contro curve, tormenti ci sarà questo gioco di luci tra chiaro e scuro del Bosco che potrebbe creare qualche problema in più e soprattutto vedo che è asfalto nuovo e c'è anche del prezziolino e quindi non vorrei dramatizzare assolutamente non vorrei fare come Fabio Coppolini con i suoi amici ma ecco il gioco delle luci, delle ombre nel calcolo delle distanze nelle sensazioni potrebbe essere una difficoltà in più a voi diciamo anche noi il prezziolino proprio per darvi un'idea del controllo della moto con questo prezziolino dei tratti di asfalto nuovo a voi Giappucci dove lo vedi Giacomo? ma io dicevo prima l'ho visto molto bene al di là di quella che è il vedere della mia vita nel senso un minuto il pelotone incabezato per Mappéi e per Toni Rominger lì sta la cazza di carrera Antonio Lovato lì vedo a Tomas Davì il hombre di Banesto che sta chiedendo rapidamente che le vengono le assistenze deve avere alcun problema mecânico sta chiedendo liquido mi sembra che non ha passato ancora la pancarta di fin di avituallamento liquido ancora non ha passato con lo quali può essere l'acqua lo che sta chiedendo Tomas Davì lo certo è che il descenso ha comezato non è ancora la parte più vertiginosa la parte più genética ancora questa zona è una zona più o meno un desnivel non demasiado potente demasiado forte Osvaldo però quando arriva il final quando si empieza a vedere il mar va a avere curvas ademais il terreno sta recién pavimentato hai curvas algunas con gravilla se stuvieremo nel Tour de Francia seguramente incluso l'Alquitran estaria praticamente derretido perché lo hanno dovuto ponerlo hace 3 o 4 dias però questa è la zona di bosque la zona difficile sempre curva contra curva di un lado para l'altro io credo che quasi non si può avalare e io credo che è impossibile che incluso questa moto possa con i ciclisti Antonio Fanelli è il hombre che sta cerrando questo gruppo di hombres che marchano in cabeza sono la corsa della prova i primi in questa settima etapa il descenso che comincia a essere vertiginoso la motocicleta che ha importanti problemi per poter seguire a i ciclisti e è che va molto più 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 rapido di quello che si può pensare si ha descolgato un hombre erano 7 in cabeza ora io solo vedo a 6 in cabeza è praticamente impossibile saber ora quién si ha descolgato per il ritmo che llevan e allora os giocate il bigote Alfonso si io penso che lo che sta pidendo non era liquido puesto che in ascensi e descensi sta proibito darlo e le ho visto la intenzione di forzar hacia abajo a Tomas Davi io penso che ha pinchato la ruota delantera si e deve essere può essere Tomas Davi il hombre che non va in ese gruppo perché era 7 si possiamo confundire perché è difficile però io ho visto aprire il maniera hacia abajo in una restilla che c'era e io credo che è il tip è la prova che facciamo la prova del algodone che facciamo per sapere se vamos a pinchar se forzare più il neumatico con la llanta contro il suolo per vedere se si se ablanda si è Davi che probabilmente lo è se hanno quedato solo 6 en cabeza e di loro 3 carreras di alli che halla molto interesse non solo di MAPEI sino di altri gruppi come l'AMPRE incluso tu me decías che anche che halla 700 metri di pendiente ves a Minali e a Cipollini con forza per intentarlo se si si arriva in gruppo in gruppo stava tanto Cipollini come Minali si io credo che depende molto come si encuentren di forza non lo sappiamo però quando stanno con la moral bene in un giro di Italia che le occasioni van a essere contati poi hanno che provare la cosa è che a mitad del repello poi forza la macchina come lo ha detto Romminger il altro giorno o incluso Fondrie perdono e tenen meno possibilità però in un repello come è con il che contano in la etapa Cipollini in buona forma può disputare il sprint perfectamente Minali e il altro tanto e la prova abbiamo visto che il porto è escapato 25 km e medio per il finale Paquito hai che tenere molto arroi e molto valore per tirarsi con due ruedas a 70-80 km l'ora la parola che usate molto è valentia però a mi mi sembra è più il suicidio perché è molto estrella la caratteristica la caratteristica a queste velocità è una caratteristica è impresionante tener ora idee di quello che può significare la borde di equipi mi piace che sobra ora in questi momenti lo unico che tiene funzionale è la cabeza di cada uno per non andare tan solo si exactamente perché mi piace che è impossibile ora tomar un altro tipo di strategia a non ser quando venga ese repello che non sei se per alcuni sarà un repello o un repechino e avremo a ver già si ha confirmato con il rótulo quedano 6 en cabeza se ha caído Tomas David non è che se ha caído fisicamente se ha caído il gruppo Antonio ora 6 en cabeza 3 di loro del carrera e a meno di un minuto il pelotone pelleando con Mapei a la cabeza 25 km tan solo ademà per la linea di llegata esos hombres che sono che marchano in cabeza Udo Valls Mario Chiesa Nicola Micelli è stato anche Antonio Fanelli Alexandro Bertolini Tomas David che si ha quedato fuori e Alberto Eli che si sigue ancora in ese gruppo un gruppo di 6 si ha quedato descolgato insistiamo il francès de Vanesto ha tenido mala suerte che si deve pensare Osvaldo in esos momenti in plena fuga e si te pinchan la rueda sono le típicas circunstancias di questo deporte e in los che Paquito con il che ho ho parlato in varias ocasioni sobre todo in la porta del Bernabéu del otro di parlavamo del ciclismo e di estas circunstancias che quando estás in una lucha come la del con Rayo Vallecano por subir no puedes tener un pinchazo no puedes permitire un pinchazo porque un pinchazo supone eso luego tener que recuperar el espacio perdido y eso si es complicado aquí pierde ese tren y aunque es en descenso va muy por adelante y fíjate que se ha liado porque como ha saltado Rominger detrás de Mario Chipolini Mario Chipolini que ha cambiado su maglia a Chiclamina por la zurra del Inter Giro y es que no es que la haya cambiado es que tiene las dos y la organización dice que por orden de preferencia tienen que llevar primero la azul y ha dejado la Chiclamina para otra ocasión para cuando pierda esta un Mario Chipolini que está demostrando que además de correr muy rápido en las llegadas pues que esprinta todo lo esprintable y llega primero a muchos sitios a Mario no le han debido decir que luego se va a encontrar primero con una rampa de dos kilómetros muy dura y en la que evidentemente Rominger le va a sacar 25 bicicletas y luego el tramo final pero es curioso que Rominger se haya lanzado por Mario Chipolini en un descenso peligroso esas son circunstancias del ciclismo y bueno uno sabe lo que hace en un momento determinado y Rominger ha querido lanzarse a tumba abierta como se dice generalmente y ahora esto todavía no ha empezado lo difícil porque aún quedan kilómetros y los más complicados pues lo que no entendemos es como no hay reacción por detrás porque se ha marchado la maglia rosa se ha marchado Tony Rominger lo ha hecho demasiado pronto vamos a ver lo que piensan los hombres de la lo que puede pensar hoy en Bersin los hombres importantes en la carrera donde está Mauricio Fondres donde está Casagrande tendrán que marcar al líder porque sería muy grave Osvaldo que encima a Tony Rominger que ahí le vemos encima quiera meterles tiempo que encima tenga que atacar ahora no tendría que estar defendiéndose yo sería más partidario de intentar salvar el descenso de salvarlo y luego sí reaccionar en los últimos cuatro o cinco kilómetros o concretamente los últimos nueve que son los más difíciles pero Mario está disfrutando como dice como dice Alfonso un hombre de ese peso pues puede bajar con esa soltura Osvaldo Antonio estamos asustados aquí los tres de ver a los dos hombres que de seis etapas han ganado cuatro que han tenido el desgaste como el resto de casi 200 kilómetros que llevan ya las piernas que no tienen por qué arriesgar porque Chipolini va a tener mejores oportunidades en el giro y Rominger lleva la maglia que se tiren en un descenso tan peligroso y se vayan del gran grupo ¿no? Alfonso Paquito tiene una gran fuerza Lo que hablamos de un principio la psicología hace mucho y son los dos corredores con más moral en este momento en el giro si está claro entonces Rominger lo que ha hecho es colocarse como habíamos comentado antes en cabeza para que no le sorprendiera ninguna caída bajando y entre nosotros mismos habíamos comentado antes que Chipolini baja muy bien y que lo iba a intentar intenta llegar con los menos enemigos posibles a ese último repecho porque si se encuentra con fuerza puede ganar Rominger en un principio no le relevaba pero ahora mismo hemos visto que le ha pasado se da cuenta que van solos debe ser que ha visto que han abierto el hueco y van a intentar llegar y van a intentar llegar y alcanzar a los seis que van por delante los de alante son demasiados y encima no es peor del pelotón pero bueno esto ha hecho Chipolini lo que le ha intentado es que se lance la bajada para encoger a los de alante porque yo creo que tiene confianza en el sprint ahí viene Bersin ahí está la reacción de la Yewis ahí está la reacción de Eugene Bersin que se ha dicho de llevar un susto morrocotudo yo creo que ha sido un poco un error del propio Rominger o sea cuando salta lo lógico es que haya saltado Chipolini y Rominger que es que perro que pasa perro que ladra pues resulta que lo ha seguido pero no era el hombre a seguir podía haber dejado marchar tranquilamente a Mario Chipolini porque en cuanto Rominger se fuera pues la Yewis iba a reaccionar Osvaldo eso Paquito lo que demuestra es carácter lo que dice Osvaldo que es un es un ejemplo válido perro que pasa perro que ladra pero es que no se aguanta cuando ve que salta alguien y va en cabeza para estudiarse un poco también para tantear un poquito las fuerzas como las llevas en ese momento yo creo que es que no se aguanta cuando vea alguien que se va arriba y él está arriba se va detrás de él sea que sea yo pienso que era un poco lo que comentaba antes que el punto clave de la etapa era hoy más visto desde el punto de vista del líder en la ataca que haya dado el Juan Fernández ha dicho este punto es muy importante y hay que coronar en cabeza el puerto para bajarle en cabeza eso ha hecho el equipo Mapei se ha puesto a bloque fuerte para que no ataque nadie y se coronen en cabeza Rominger y después el primero que ha salido hacia la línea salió a por el vale más bajar el segundo que el décimo porque hay muchas más probabilidades de que haya caída y te coja pues la bajada sigue siendo preciosa pero nosotros tenemos que buscar como cada día con Renault Express el momento con más fuerza y cara el grupo en fila son los primeros kilómetros de la parte que más difícil hay ya cualquier un poco de selección pero una vez más mientras te recuerdo amiguitos que un día era el día del 125 la forma prima de la dirección sull'andamento de la corsa y lo ve 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 la destra c'era el grupo de la maglia rosa y sulla sinistra ve visto filar i primi al último un rilevamento cronometrico si daban 40 secondos Beppe había firmado una ventina 30 secondos dovrebbe essere la distanza tra il grupo 20 km de la riva tra il grupo di Bolsa Piesa Panelli Elly Micieli Bertolini e Zavia attenzione 22 22 secondos di vantaggio un flash con Di Benedetto Claudio io ho fatto un cronometraggio su quel tornante lì una via di mezzo 25 secondos perfetto sentiamo Crosa da dietro Giacomo io sono nel bel mezzo tra i due gruppi ci sono molte mortes e ci sono anche cambio ruote e al momento del ricongiugimento ci sarà una bella bagarre perché noi non è che potremo sparire nel nulla cercheremo con tutti gli altri di farci da parte nel modo più in sole possibile sicuramente Beppe ti volevo dire questo una volta ancora Bergin si è fatto sorprendere avete visto lestissima la maglia rosa ad andare dietro a Cipollini e Bergin che ha dovuto recuperare ancora guadagnando però la posizione che voleva prendere che gli era impedita da Sarri alla ruota di la maglia rosa non so se in questa fase Bergin abbia energozito più Rominger o Rominger più Bergin certo è che questi corridori Bergin Ugrom e tutti gli atleti sono stati veramente sorpresi da questo attacco di Cipollini e di Rominger Rominger che ha dimostrato comunque di essere il più presente il più brillante il più capace in ogni situazione che significato hanno questi allunghi di Rominger mi dà la sensazione Rominger quando è messo sotto pressione di togliersi veramente dalla situazione difficile allungando e dando una dimostrazione della potenza del motore che ha a disposizione un motore che viaggia veramente al 100% della sua potenza mentre quelli che dovevano essere i suoi avversari annunciati Bergin Lugrum lo stesso Schiappucci e gli altri giovani danno l'impressione di essere ancora all'80 85% ma lui ogni volta che c'è dalla difficoltà e che sente che può dimostrare qualcosa lo fa non lascia scappare nessuno nemmeno scolline e questo è tutta una serie di dimostrazioni verso i suoi avversari e lui vuole dire con questo state attenti non attaccatemi perché io posso fare ben altro soprattutto state attenti ad innervosirmi vedete la velocità sui tornanti naturalmente diminuisce per poi portarti vicina ai 50 60 orari come la strada comincia a ritornare dentro dici due condizioni pubblici la parola sempre il gruppettino di testa strette uomini Pols Fanelli Elli Davin con il trio della Carrera Chiesa Niccii e Bertolini ad Acquapesa finirà il tratto di discesa decidiamo poi gli ultimi chilometri di Chiara che portano fino alla conclusione in salita qui a Perno Lentiano ma guarda qui siamo abbiamo appena passato la metà della discesa ecco il gruppo tutto in fila finita questa discesa non è finita la difficoltà del percorso nel finale di oggi ci saranno dei consigli saliscendi strade ancora strette tortuose curve non c'è un ritellino di 50 metri solo verso l'arrivo ci saranno alcuni tratti ampi di strada per arrivare a 2 km 2 km dall'arrivo comincerà la salita finale salita che nel primo chilometro non sarà durissima attorno al 4-5% l'ultimo chilometro varia dall'8 a 10% qui c'è stata un'esclosione tra il pubblico per l'annuncio di questi possibili scatti in testa al gruppo di Chiappucci e Fondries facciamo due flash uno con Di Benedetto davanti e poi con Croce in testa al gruppo Claudio e si noi siamo ormai vicinissimi a Giacomo perché il gruppo sta rimontando i testa stanno scendendo forte ma evidentemente dietro scendono di Settaro Qué velocidad para cambiar ruedas, Osvaldo, qué velocidad para seguir en carrera. Ha dado la casualidad de que en el momento que el coche neutro de Shimano pasa por delante de los jugados, es cuando pincha Tomás David y lo ha esperado, le ha cambiado la rueda y le ha dado tiempo. Pero como veis, por detrás están lanzando continuos ataques y no me extrañaría nada pues que incluso hasta el diablo empezara también a dejarse ver en estos momentos. Seguimos viendo ahí la carrera, se ha estirado muchísimo el pelotón, también marchan a fila de uno los hombres que marchan en cabeza, los hombres que son los primeros de esta séptima etapa. Miren qué curvas, qué peligroso el descenso. En esas zonas hay bastante, gravilla suelta, lo que es un obstáculo a añadir al descenso y al peligro propio de esta bajada terrible que están afrontando todos los hombres de esta carrera. Ahí la carretera es estrecha porque se ha derrumbado al cementerio y han tenido que colocar unos muros pero claro, cuando van en fila de uno tampoco perjudica en exceso. Pero todavía queda mucho, fijaos, hasta el nivel del mar hay que bajar. Y atención porque de todas formas no se ve tanto el desnivel, ahora con la moto se puede ver muchísimo mejor pero desde el helicóptero no se ve la pendiente que hay que insistimos, es muy peligroso y se está rodando rapidísimo. Podemos ver la cola de los hombres que marchan en cabeza, ese grupo de siete hombres Udo Bols, Mario Chiesa, Nicola Miceli, Antonio Fanelli, Alexandro Bertolini, Alberto Eli y Tomás Dadic que ha conseguido enlazar y creemos que está pasando algunos apuros para mantenerse. Ahí están los siete. Yo quería preguntar a Alfonso, por mucho que bajes relajado, que no te estés jugando la etapa incluso bajando relajado tienes que pasar miedo, ¿no? Cuando bajas así por estas carreteras. Sí, hay muchos momentos que realmente se pasa incluso peor que subiendo, ¿no? Porque subiendo ves que es un tema físico, pero bajando hay momentos en los que tú no te encuentras ese día por lo que sea inspirado y que ves que estás bajando por encima de tu punto, ¿no? Todo el mundo tiene un punto, lo mismo el punto que comentamos antes de Durán, de sufrimiento, pues bajando es lo mismo. Yo cuando lo paso mal así, después recapacitando, me pongo en situación un poco de los coches de Fórmula 1, de los motociclismos, ¿no? Y te das cuenta lo que es, hay una trazada, cuando bajas en un puerto como este hay solo una trazada y el que... Y como te equivoques te vas a la cuarenta. Como te equivoques, pasa como ahora tomas David, pierdes metros, tienes que dar mucha más arrancada, eso en un puerto largo significa que hay que dar muchas arrancadas, que pierde reflejos, fuerza y al final, pues, pues volvemos un poquito a lo de antes, quizás Rominger eso es lo que no intentaba, bajar el primero para coger la trazada buena. Estamos a catorce de la llegada, quería apuntar algo, Paquito. No, no, que va, sí, es que es maravilloso la explicación y lo que estás viendo, solamente con ver la imagen ya te llenes de todo, ¿no? Me decías que aquí no puede haber goles de despacho, viendo a estos otros bajar así, ¿verdad? Aquí no hay truco. No hay truco, que valga, no. Estamos a catorce de la llegada y según el croquis, el gráfico está acabando este descenso, debe quedar un kilómetro y medio o dos, ¿no? Efectivamente, le debe quedar aproximadamente dos hasta llegar a Marina, dice trazo. Es que el que se va y el que se despiste un poco se va abajo, es, bueno, terrorífico el descenso, que están terminando ya afortunadamente estos siete hombres que marchan en cabeza, luego tendrán que volver a subir y luego tendrá otro descenso también bastante peligroso, pero no tan largo, tan solo tendrá un kilómetro o dos para afrontar, insistimos después ya, la subida definitiva a la línea de llegada aquí en Terminales. Y mirad cómo viene el pelotón, el pelotón debe venir pues en cinco kilómetros casi. Sí, sí. Las imágenes son impresionantes, ese es un pueblo además hermoso, pero claro que está metido en una columna, o sea, metido en una montaña y ahí una casa sobre la otra. Seguimos viendo imágenes de este descenso, el pelotón que marcha muy estirado, no tenemos referencias porque también Radio Giro tiene muchísimos problemas para poder enlazar y para poder dar esas referencias, vemos cómo se están desgranando también del pelotón algunos hombres, se va deshilachando poco a poco en este descenso, favorecido por la velocidad, y algunos hombres que no bajan tan rápido y algunos que tienen miedo y que prefieren contener, no quieren arriesgarse, no quieren una caída, queda todavía muchísimo giro para jugarse el bigote de esta forma. No tenemos tiempo, Antonio, pero sí, la pasada del helicóptero nos ha hecho ver claramente que estos siete hombres gozan de una ventaja superior al minuto, seguro, ¿eh? Sí, aproximadamente es esa la ventaja, pero... Estaban todavía en el pueblecito del que hablaba Osvaldo y ellos han acabado de bajar ya. Lo que sí hay es hombres que han saltado del pelotón y que están más cerca, ¿verdad, Alfonso? Sí, lo que sucede es que las distancias siempre no se miden lo mismo que yo estoy cuando... Bajando que subiendo. Espacio-tiempo y hay que tener en cuenta que es un puerto, yo creo que son menos, creo que son 30 segundos y que ahora... Porque estamos en descenso, ¿no? Sí, sí, en descenso. Estaba, hay que tener en cuenta que se está bajando, pues, del orden del 70-80 por hora, ¿no? Igual un poco menos por las pú. 23 segundos. 23 segundos da Radio Giro, ¿eh? Lleva ventaja carrera, pero eso va a traer consigo con que se ve claramente que no se ponen de acuerdo y con que los ataques que también van a haber atrás o el control probablemente del Ampre, pues, dé al traste con este escapar. Y solo 10 kilómetros para la llegada, ¿eh? 9 kilómetros para la línea de meta aquí. Y ya verás. Porque empiezan los primeros ataques, hombres que quieren saltar, creo que este es un hombre que salta desde el pelotón, un hombre de la Polti que está intentando escapar del lugar donde marcha la Maglia Rosa, que quiere enlazar con los hombres que están delante, unos hombres que no se están organizando para nada y que van a tener problemas para llegar al final. Ahí está el hombre que acaba de marcharse. Un hombre que ha conseguido unos minutos. Pero fijaos ahora, llega, pasa un túnel y se va hacia la derecha y se van a quedar de piedra cuando encuentran las primeras rampas. Porque las primeras rampas, nuevamente, que no están en el mapa, estas, pues, van a hacer mucho daño. Ahí tenemos a Sergei Oudkachov, el hombre de la Polti, que es el que se ha marchado cuando quedan 9 kilómetros para él. Hemos visto cómo pasaban los hombres escapados esa misma pancarta de 9 kilómetros hace aproximadamente 25, 30 segundos. Y ahí está este hombre Oudkachov que se quiere marchar, que quiere enlazar con los hombres de arriba y tenemos una buena referencia. Vamos a poner los tonómetros en marcha. Los hombres de cabeza que pasan por el arco varila. Vamos a esperar al resto de hombres que van a ir pasando uno tras uno por esa posición. Siguiente segundos, a ver la diferencia que tiene el hombre de la Polti con respecto a estos 8 que marchan escapados Osvaldo. Oudkachov es uno de los que también el año pasado brilló. Trabajaba para Gianni Buño, que ya no está en el equipo Polti y es un corredor con mucha ganas, con mucha fuerza. 20 segundos para Oudkachov. Vamos a ver si también nos tenemos la referencia visual del paso del pelotón por ese mismo punto. 28, 29, 28 segundos para el pelotón. Es muy pequeña la diferencia Osvaldo, no sé si podrán llegar. No, muy difícil, muy difícil porque ahora van a tener una rampa, van a tener nuevamente un descenso y luego de cara a la meta también es una subida, una subida muy, muy propicia para un hombre como Mauricio Fondríez. Una subida también que yo diría para los viejos recuerdos de Juan Fernández, de gente que suele esprintar pero encuesta como Lorán Yalabert. Y en este caso pues yo diría que el ejemplo a seguir o el hombre a seguir podría ser Mauricio Fondríez. Ahí seguimos viendo al francés Tomás David, el hombre de Vanesto que ahora sí que tiene problemas para seguir hacia adelante, que se va a quedar definitivamente. Se marchan los seis hombres precedentes, Udo Bos, Mario Chiesa, Nicola Miceli, Antonio Fanelli, Alexandro Bertolini y Alberto Eli. Esos son los hombres que son cabeza de carrera. El hombre de la Morevita, Antonio Fanelli, cierra ahora ese grupo del que se ha descolgado Tomás David. Recuerden, Sergio Jokachov que ha saltado por detrás, el pelotón que está a menos de 30 segundos. Va a ser muy complicado que lleguen arriba, todavía cuando ascindan este trecho ascendente, cuando terminen de coronar esta pequeña subida, tendrán que descender y una vez que vuelvan al nivel del mar, de nuevo ya la definitiva subida a la línea de meta. Se lo toman con mucha calma y no hay ninguna colaboración, Osvaldo. Vamos a buscar el pronóstico de nuestros invitados, Alfonso. Bueno, como todo pronóstico siempre es muy difícil, pero lo que está claro es que de llegar va a llegar un corredor solo en un momento de despiste, y si no yo pienso que el estén se va a disputar como el otro, digamos. Yo daría como favorito a Fondries, porque debe de tener él y su equipo hambre de triunfo, y daría como favorito a Fondries, teniendo en cuenta a Rominger, e incluso a alguno de los frentes, como hemos dicho antes, ya sea, depende todo de la largura de la rampa, ya lo hemos oído, pero de la largura del repecho, yo confío mucho en la fuerza de Cipollini. Hay que tener en cuenta que tanto él como Indurain son los dos únicos corredores del mundo, que llevan bien lances de 180, y esto en los repechos hacia arriba les favorece, y a Cipollini con la envergadura que tiene, si no le suben muy deprisa el repecho, yo creo que les daría también como favorito, por lo menos para estar entre los primeros. Paquito. Termina la aventura de un cachorro. Ficado, si no estaba en el repecho este, no estaba ni en el mapa. Quería saber la opinión de Paquito, antes de que nos centra por ya en el final. Poco entendido la materia, pero si el repecho es un repechín, yo creo que Cipollini puede hacer mucho daño, es mi favorito en este momento. Bueno, vamos a ver, porque ahí puede estar Fondries, también puede estar Rominger, también puede estar Cipollini, por lo pronto Mapei está trabajando, y ahora ya sí que evidentemente no puede hablar de descontrol, de que tenga miedo al descenso porque ya ha acabado, de que vaya alguien ahí que le inquiete, están trabajando, y Rominger, si consiguen enlazar, volverá a decirlo el pasado día, después del trabajo que han hecho, que menos que ganar, ¿no? Sí, sí, esa es la teoría, esa es la teoría de Tony Rominger, cuando él dice, yo pongo al equipo a trabajar, ¿cuál es mi premio para ellos? Que yo gane, que yo gane supone dinero, hablábamos ayer de más de dos millones y medio de pesetas, que ya tiene recaudados en este giro, y ese dinero se reparte, como ves, Tony Rominger va muy bien situado, pero también, mira, mira, Cipollini por delante de él, pero bueno, me da la impresión de que es demasiado dura la rampa, pero también está por detrás su grumof, está también Claudio Ciappucci, que se tendrá que dejar ver en un día como el de hoy, después de que su equipo, el Carrera, haya hecho el mayor de los desgastes. Está encajado, ahí se va Mario Chiesa. Ataca Mario Chiesa al hombre del Carrera, porque sabe que está condenada esta fuga a ser destrozada por el pelotón y los hombres de Mapei, por eso intenta marcharse, por lo menos acelera un poquito el ritmo, la diferencia era ya mínima 15 segundos entre estos hombres y el gran pelotón, qué gran trabajo de Mapei, qué gran trabajo de tres españoles que trabajan para el líder, y que están acabando jornada tras jornada con todos los intentos de fuga peligrosos que ha podido poner un poquito, entre comillas, la estabilidad de la Maglia Rosa para Rominger. Seis kilómetros, seis kilómetros para la línea de llegada, se mantiene la cabeza de carrera, vamos a ver por cuánto tiempo, cuando vemos ahí a los hombres que intentan todavía mantener esas mínimas diferencias, son pocos segundos, de nuevo intentaron otro hombre de carrera, es ahora exactamente Alessandro Bertolini el que intentaba acelerar un poquito la ventaja, 18 segundos en estos momentos, es la ventaja oficial Osvaldo. Sí, esto es un juego táctico que ya hemos relatado, en el caso de que tres hombres o dos hombres vayan dentro de un grupo, lo que hay que intentar es que no te sigan, por lo tanto primero un ataque, luego otro ataque, continuamente serán los hombres de carrera, los que sigan atacando, mientras estos, los que van por detrás tienen que esperar. Seguimos viendo la carrera, ahora empieza el descenso, este corto descenso no va a tener más de un kilómetro, kilómetro y medio, y a partir de ahí, eso sí que sí, es el final, es las últimas rampas, es la llegada final a Terme Lugiane, en los últimos kilómetros de esta séptima etapa, prevista para 216, y que están afrontando ya los últimos de la carrera, ahí está el pelotón serpenteando también en ese muy 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 difícil descenso, vemos las dos perspectivas, ahí vemos abajo a los hombres que marchan en cabeza, y muy cerquita ya casi respirándoles en la nuca, al gran pelotón donde tira Mapei, donde están trabajando extraordinariamente estos hombres, y son españoles a todos. Se llama poderosamente la atención, hoy hemos visto por primera vez a John Unzaga dentro del grupo, porque hasta ahora el peso lo había llevado siempre a Senio González, pero John Unzaga ha entrado hoy a trabajar para el equipo Mapei, y atención porque mañana hay una jornada súper dramática, la primera jornada de montaña importante del Giro Italia, y vamos a ver cómo están las fuerzas, porque Mapei está trabajando todos, todos los días para Tony Roamingue. Y se han marchado dos hombres, se ha estirado muchísimo también el grupo de escapados, saben que está muy cerca el pelotón, que tienen que apretar las bielas, que tienen que darle fuerza a los pedales, porque se les van a echar encima en un momento u otro, ahí vemos el coche de asistencia también, cómo se marcha para esos dos hombres que han conseguido abrir un poquito de hueco, están intentando marcharse, están intentando llegar en solitario aquí, porque saben que hay muchos hombres rápidos que vienen detrás, que quieren ser ellos los que se apunten la victoria en esta séptima etapa. Vamos a ver cuáles son los hombres, a ver si puede la moto adelantarse un poquito, vemos a Nicola Micelli, que está en cola del pelotón, vemos también a Udo Bols, vemos también al hombre de la Morevita Antonio Fanelli, puede que sea uno de los que se haya ido, puede ser Mario Chiesa que lo haya intentado, no, no está ahí, está ahí, vamos a ver si... Es el tercer hombre de carrera, el que se ha marchado por delante, ahora lo que pasa es que van a ir a por él, porque una vez que se llega a un llano, esto incluso puede dar tiempo al equipo MAPEI, de intentar alcanzarlos. Pues de momento que se vuelve a romper, estamos a cuatro kilómetros para la línea de llegada, en Terme Luigiane, son los últimos cuatro trepidantes kilómetros que deben afrontar todavía estos hombres, están manteniendo esa ventaja mínima, pero creo que no va a ser suficiente, los tienen casi ya vista, los están viendo porque no debe ver más de 70, 100 metros entre la cabeza del pelotón, que como vemos está muy, muy, muy estirado, con ese ritmo fuerte que están marcando los hombres de MAPEI, los hombres del líder, que se ha permitido el lujo, lo hemos visto hace unos instantes incluso de atacar con Mario Cipollini. Diez segundos, la última referencia que nos ofrece la organización, diez segundos entre los hombres que marchan escapados y ese pelotón que está atravesando un túnel y que prácticamente a la salida del túnel va a poder observar perfectamente a los hombres que tiene por delante. Estamos ya en el llano, vemos ahí los intentos de estos hombres, exactamente Alberto Eli y el otro hombre que marcha en cabeza, Alexandro Bertolini, son los dos hombres que marchan en cabeza, que son cabeza de carrera, rodando rapidísimamente, muy cerca de los 60 kilómetros por hora, 56 kilómetros por hora, 57, un ritmo trepidante para ir en llano, Osvaldo. Esto Paquito sí que es un final de liga trepidante, como el vuestro. Maravilloso, fenomenal, sensacional, pero no sé, todos los entendidos me parece que dirán que todavía no está todo escrito, ¿eh? Queda muy poco, pero... Quedan tres kilómetros, pero los tienen a la vista. Pero no está escrito todo, no, hay que esperar y observar. Yo creo que los van a cazar, ¿eh? No sé por qué me da. Tiene muchas posibilidades, porque luego también, una vez que se entre en Terme, en la ciudad de Terme, entre subida, donde está colocada la meta, hay una curva izquierda. Por eso digo que... La curva izquierda, y luego... Ahí está, ahí está. Les pueden sobrar un par de kilómetros, ¿eh? Sí, y luego una curva derecha y todo hacia arriba. Pero es bueno que vayan por delante, porque por detrás, pues como las computadoras. Pues de momento ya están en la última, han tomado el último desvío, están intentando entrar en la localidad de Terme, y yo no sé, pero estamos diciendo que se está cortando la diferencia, pero mantienen esa ventaja, y la verdad es que yo no sé si van a poder llegar en solitario estos dos hombres, Alberto Bertolini y Alberto Eli. MG Maglificio de Alberto Eli, el hombre de carrera, Alexandro Bertolini, los dos hombres que luchan contra su destino, dos últimos kilómetros para la línea de meta, 2.000 metros larguísimos, porque estos sí que son largos, parece que tienen más de 1.000 metros cada kilómetro, Osvaldo. Sí, sí, los metros, como veis, van a obligar a que uno y otro pues se fuerten, y ni siquiera referencias. Ya intentarán atacarse el uno al otro, mientras que por detrás la armonía del grupo, porque seguro que a Tony Rominger pues lo llevan, lo llevan en esa silla de oro que tiene hasta ahora con su equipo, porque sus hombres lo están dando todo de una forma sensacional. Están luchando contra un destino que les vienen anunciando cada vez que les dan una referencia, el destino de ser absorbidos, 20 segundos. Ojo que estos sí que han abierto hueco, han ampliado un poquito la ventaja con respecto al pelotón, no sé si será suficiente, tienen más de 1.500 metros todavía por delante, se tienen que jugar el sprint entre ellos, tienen que luchar muchísimo porque si no, como duden un poquito y están mirando para atrás, como duden un poquito les van a acoger rapidísimamente. Vamos a ver porque estábamos ya cerca de pasar por la pancarta de último kilómetro, mientras vemos a otro hombre que salta de la disciplina del grupo, vamos a ver si podemos concretar el hombre que ha saltado de esa disciplina cuando siguen siendo dos hombres en cabeza, Alberto Eli y Tomás David, los hombres que marchan en cabeza, vamos a ver porque se siguen manteniendo las diferencias. Bateroni. Vamos a ver, ese es Peroni, el hombre del Navidad. No, no, Bateroni, Bateroni. Bateroni, el hombre que se ha saltado, el hombre que quiere enlazar con los dos que tiene delante, va a ser muy complicado, ahí tienen como luchan por acabar siendo absorbidos, siguen luchando, esos dos hombres, Alberto Eli, Alexandro Bertolini, último kilómetro para los dos, Osvaldo, llegan. Va a ser muy dramático, va a ser tremendamente dramático porque por detrás tienen, mira, están mirando el uno al otro, les queda un kilómetro, mira cómo viene y hay que ver también la referencia con el grupo porque tiene que estar muy cerca, tiene que estar, mira, ahí está. Uy, 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 está cerquísima. Qué diferencia más corta, qué peligro tiene esta escapada, qué poco puede durar, vamos a ver porque hay gran emoción, se estiran muchísimo por detrás, ahí están los hombres, miran mucho hacia atrás, les tienen prácticamente cogidos, les van a coger en los últimos metros, Osvaldo. Está muy equilibrado en este momento la distancia y es que vienen muy fuertes, estos también tienen un poco más, van a luchar, están controlándose uno a otro, como ves, se lo están jugando por detrás, vienen como auténticas motos, la Yewis, el propio Tony Rominger, es impresionante. Atención porque el sprint va a ser otra vez masivo porque estos hombres no sé si van a llegar, Alberto Eli y Alexandro Bertolini, los hombres de la Yewis que les están cogiendo, creo que es Pietro Grumov el que viene detrás, ay, 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 que se marchan, ay, 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 que no van a llegar a Alberto, Alberto Eli, también está Alexandro Bertolini, son los últimos metros, no van a poder por muy poquito, vamos a ver, se ha quedado descolgado el hombre del carrera, se va solo Alberto Eli, ahí está la Yewis trabajando, también vemos a Fondries, el hombre de la Lampre, está también la Maglia Rosa, está Tony Rominger, ay, 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 Osvaldo que no sé cómo va a acabar esto. Es que es fuerza, es fuerza, todo es fuerza allá. Ahí va Tony Rominger. Se mete con el Fondries, ahí está Mauricio Fondries y Tony Rominger, los dos hombres que van a luchar, ahí está Tony Rominger que está encabezando la marcha, Tony Rominger que no sé si va a poder aguantar, también hay un Mercatone detrás. Lleva un enemigo muy malo a rueda, lleva un enemigo malo porque Fondries es un especialista en esta llegada. Ahí está Tony Rominger, son los últimos metros, está detrás Mauricio Fondries, Mauricio Fondries que es un gran llegador, Tony Rominger, Fondries, 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 Rominger, ahí está la lucha entre los dos, se marcha Fondries, Fondries que va a ser primero, ahí está Tony Rominger aguantando, también hay un hombre de Mercatone, vamos a ver Fondries que está luchando muchísimo, 5-11-42, últimos metros, últimos pedaladas, Fondries que llega, Fondries que llega, Fondries que gana, Fondries que gana, Mauricio Fondries se apunta, segundo Tony Rominger, qué bonito sprint final, qué último kilómetro Osvaldo. Sí, ha sido impresionante, Francesco Casagrande era el tercero el que seguía la rueda, lo habíamos dicho, esta es una llegada propia para un hombre como él, para un hombre clasicómano, como Juan Fernández lo hacía en sus tiempos, los aficionados españoles, disfrutamos con Juan Fernández en Santiago, en Granada, grandes etapas de este estilo, el propio Yalaver, el corredor de la once también, y hoy Mauricio Fondries, que está en un gran momento, ha aprovechado perfectamente la subida, una subida de fuerza, de entrega, de corazón, de garra, y en la que sin duda también ha estado el líder, Tony Rominger. Hemos visto a los hombres, a uno de los hombres más fuertes de la carrera, estábamos, está toda Italia, toda Italia estaba diciendo que este hombre tenía muchas oportunidades, lo tuvo en el día de Loreto, no pudo con Tony Rominger, que se marchó muy bien, pero hoy ha aprovechado ese desnivel, ese desnivel cercano al 8%, para abatir a Tony Rominger, que saltó demasiado pronto, y se desfondó un poquito al final, Sin duda alguna, Osvaldo Antonio, antes de irnos a publicidad, decía que sin duda alguna, ahora lo estamos viendo repetido, Alfonso Gutiérrez nos puede comentar, pero para mí con diferencia, el final más bonito de los siete que llevamos hasta ahora, Alfonso. Sí, Sí, por supuesto, Qué maravilla, Incluso desde el principio, casi desde esa imagen, yo empezaba a comentar aquí, que ganaba Fondries, pero después a ver la pendiente, se ha confundido, a punto, a punto ha estado de volverle a remontar a Rominger, a punto, porque atacó demasiado pronto, y Casagrande igual, venía a rueda de Rominger, le ha hecho la llegada, él ha ido pendiente solo de Rominger, lo que no hizo el otro día, fue el fallo de él, pero hoy le ha remontado demasiado pronto a Rominger, y Rominger está a punto de volverle a recuperar la distancia. Paquito yo le veía emocionado, porque ha sido tremendo, el cuarto ha sido Grumov, además, sabes que me ha hecho recordar un poquitín, cuando Indurain dejaba, dejaba ganar al otro, y el otro era que en este caso es Rominger, o sea que en este caso, Indurain era Rominger, y al que dejaba ganar Fondries, pues no sé, a mí me da la impresión que iba a ganar Rominger, que lo tenía bastante claro, pero desde un principio, Alfonso le estaba diciendo que no, que era Fondries, y claro, quizás arrancó también muy pronto Rominger. Rominger ha arrancado sacar tiempo, eso está claro. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Rominger va arrancando segundo a segundo, porque nunca... Sí, porque ahí va a sacar cuatro o cinco segundos. Rominger no ha arrancado un sprint, ha arrancado... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias por ver el video!